Muy buenas tardes con todos. El Grupo Danzar presenta la siguiente coreografía que representa a la comunidad indígena de Otavalo Día de Alegría y Colorida en las festividades de los pueblos en donde tanto los hombres como las mujeres aprovechan sus mejores atuendos para estas festividades en honor a las fiestas de San Pedro y San Pablo. Con todos ustedes, la fiesta. Desde el vientre de la tierra surgimos para lanzar nuestro canto milenario de fuerza, energía para el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.